Bienvenido, esto es La Ruta del Ocio. Este es un lugar con solo dos meses de actividad que se ha colocado en el gusto de la gente por sus promociones. La idea era hacer tipo micheladas, tipo tianguis, pero que no tuvieras que ir a un tianguis para buscarlas. Entonces, en un local, algo un poquito más informal. Tenemos promociones todos los días. La que nos hizo famoso es la de 100 minutos por 100 pesos. Tenemos todas las aguamas que tú puedas tomar. Estos son lunes. Bueno, aquí está, para cuando quieras venir, Las Mamilas. Estamos abiertos de lunes a domingo, con un horario de venta de cerveza de 12 del día a 5 de la tarde, pero para venir a comer y a rodear desde las 12 del día. En este sitio encontrarás un excelente sazón que te invitamos a conocer. Estamos en Los Enchilados. Es un restaurante de comida mexicana. Hemos desarrollado platillos y diseñado platillos especiales, como el enchilado o los chilaquiles artesanales. ¿Por qué artesanales? Porque hacemos el totopo desde la masa hasta tener ya la fritura. El lugar empezó hace 5 años con el concepto de chilaquilería y ya después se comenzó a evolucionar a otros platillos también de diseño mexicano. Siempre teniendo mucho cuidado en las porciones, siempre tratamos de que sea muy generosa el plato. Y segundo, la calidad. No porque sirvamos mucho, servimos baja calidad. Servimos cosas muy ricas. Los invito a que vengan a probar. Estamos en Víctor Hugo 215, local 4, casi esquina Conductor Vertis, en la colonia Portales Norte, frente al Parque de los Venados.